Bienvenidos a Ron y Analiza. Donald Trump ahora va por Georgia y Michigan. Luego de esta victoria judicial, a través del fallo elaborado por la jueza Patricia McCullough en Pensilvania, que estableció el freno de la certificación de los resultados electorales en Pensilvania, cosa que nadie lo pensaba, cosa que estaba totalmente descartada en el mundo jurídico y en el mundo político. Y sin embargo, ahí está. Una jueza en Pensilvania frenó la certificación de los resultados. Y ahora Donald Trump va para Georgia y para Michigan. El objetivo es lograr de la misma manera que algún juez crea, entienda, comprenda los diferentes análisis que se han dado por parte de Donald Trump y de todo su equipo de abogados respecto, primero, del voto por correo, segundo, de la verificación del conteo de votos, donde no pudieron estar presentes muchos de los representantes del Partido Republicano, y adicionalmente el tercer elemento del que habló muy seriamente, que es aquellas personas, miles de personas, que fueron a votar y que encontraron que su voto ya había sido emitido. Todas esas irregularidades deben ser, por supuesto, investigadas. Y si bien, por un lado, desde este canal y desde muchos medios de comunicación, hemos estado viendo la cosa de Donald Trump con mucha reserva, con mucho cuidado, porque obviamente en el proceso de la determinación de las realidades y de las verdades producidas en los Estados Unidos, no se puede decir con absoluta certeza de que haya producido un fraude electoral. Sin embargo, Donald Trump ha estado poco a poco y meticulosamente, a través de sus abogados, demostrando cada uno de sus argumentos. Por supuesto, es una situación bastante complicada, no la tiene fácil, no la tiene fácil, pero de manera paulatina y de manera muy calmada, ha estado logrando que algunas autoridades judiciales sí entiendan y sí comprendan la importancia y la relevancia de estos elementos. Elementos que por sí mismos no pueden constituir un fraude, pero sí constituyen irregularidades muy preocupantes para la fortaleza del sistema electoral de los Estados Unidos, especialmente en Pensilvania. Y ahora, como hemos dicho, va por Michigan y va por Georgia. Busca de igual manera que algunos jueces tomen en cuenta esto y frenen, o reviertan en su caso, los resultados de la certificación del colegio electoral para, por supuesto, evitar la reunión del mismo que se debe realizar en los primeros días de diciembre, ya la próxima semana. Con todo esto, Donald Trump está llamando a voltear las elecciones. Aunque ustedes no lo crean y a veces suena un poco antidemocrático, pero lo que todos habíamos pensado era que se aceptarían los resultados de manera silenciosa. La característica de Donald Trump, al parecer, por supuesto, no es esa. No se va a rendir hasta demostrar todo lo que tenga que demostrar. Tal vez los tiempos y las circunstancias no les sean favorables del todo, sin embargo, él va a seguir. Y ahora va por Michigan y va por Georgia y también en Arizona. Lo dijo en esa reunión en la que tuvo lugar, junto con su abogado, en Gettysburg, en Pensilvania. Evidentemente, no va a ser nada fácil, pero veremos qué es lo que pasa. Recientemente se han visto algunas publicaciones y esa insistencia de Donald Trump de no conceder los resultados a Biden, por mucho será tomada como una actitud antidemocrática, pero ahora particularmente y luego de haber visto lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, fraudes electorales, que por supuesto han significado un escándalo muy grave para la democracia, la institucionalidad y la política de los países latinoamericanos. Ver que esto también puede suceder en los Estados Unidos con ese concepto de excepcionalidad que los estadounidenses siempre han manejado nos sorprende, pero también nos hace ver la realidad. Y por supuesto la realidad es que Donald Trump no le caía bien a nadie en el entorno político clásico, en el entorno político de siempre, en el sistema político entre demócratas y republicanos. Donald Trump siempre se ha caracterizado por ser un desobediente y rebelde frente al statu quo y frente al establishment o al deep state, que se yo, son cosas que siempre hemos tratado de entenderla como una suerte de cosas que así se manejan y es la costumbre y siempre fueron de esa manera. Sin embargo Trump ha demostrado ser mucho más rebelde frente a este tipo de políticas. Para mí no para mal, pero desde el punto de vista del manejo de la libertad y de la aplicación de las necesidades que se tienen como continente americano, sí son importantes. No debemos olvidar el avance de China y sus políticas comunistas que al final terminan siendo restrictivas de la libertad. Los demócratas tienen una característica muy contemplativa frente a las actitudes de China y de Rusia y eso se ha demostrado permanentemente con la actitud frente a la dictadura cubana. Y eso es algo que nos preocupa, por supuesto que nos preocupa frente a las políticas que vaya a tomar Joe Biden si eventualmente ingresa a la Casa Blanca. Lo más importante es ser claro y contundente contra las dictaduras latinoamericanas, la cubana, la madurista de Venezuela y la nicaragüense de Ortega. Por eso es importante la actitud que siempre ha tomado Donald Trump frente a todo esto. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que ya dispone de todas las pruebas que demostrarían el supuesto fraude electoral de los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre, por lo que ha pedido a un grupo de senadores republicanos en un acto celebrado en Pensilvania su apoyo para darle la vuelta a las elecciones. Un día después de que Pensilvania confirmara su derrota en ese estado, Trump ha intervenido vía telefónica en una audiencia celebrada por senadores republicanos en la ciudad de Gettysburg, presidida por su abogado personal Rudy Giuliani, en la que ha insistido nuevamente en las teorías del fraude electoral. Tenemos que darle la vuelta a la elección, dijo, porque no hay duda de que tenemos todas las pruebas. Mencionó Donald Trump, mientras Jenna Ellis, otra de las integrantes de su equipo legal, sostenía el teléfono móvil ante un micrófono para que allí los presentes escucharan una perorata conspirativa de aproximadamente 10 minutos. Todo lo que necesitamos es que algún juez lo escuche correctamente, sin tener una opinión política o tener otro tipo de problema, porque lo tenemos todo. Y por cierto, las evidencias están llegando ahora mientras hablamos, aseguró Trump. Estas elecciones fueron amañadas, dijo. No podemos permitir que esto suceda. No podemos permitir que suceda en nuestro país. Estas elecciones han de revertirse porque ganamos Pensilvania, por mucha diferencia, dice. Y ganamos todos esos estados indecisos también, por mucho, insistió Donald Trump. Trump, que tenía previsto viajar hasta Gettysburg, finalmente se quedó en la Casa Blanca después de que uno de sus asesores de campaña diera positivo al virus. En este caso, se trata de Boris Epstein, uno de los integrantes de su equipo legal, quien estuvo presente en la encendida rueda de prensa de la semana pasada en Washington, en la que Giuliani, quien sí viajó a Gettysburg, afirmó que existía un plan a nivel nacional para expulsar a Donald Trump del desbacho VAL. Entretanto, Trump indultó este miércoles a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable en 2017 por mentir al FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos previo a la toma de posesión del actual mandatario Donald Trump. Es un gran honor para mí anunciar que el general Michael Flynn ha recibido un indulto completo. Felicitaciones a él y a su hermosa familia. Sé que ahora tendrán un gran día de acción de gracias, expresó Donald Trump en su cuenta de Twitter a la hora de realizar el anuncio. Las conversaciones que fueron realizadas por Flinco del embajador ruso en Washington en diciembre de 2016, antes de que Trump asumiera en junio del año siguiente, fueron a piedra angular de la extensa investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses que llevaron al republicano a la Casa Blanca. No obstante, obviamente existen muchos debates respecto de estos asuntos, pero más allá de todo eso, ahora Donald Trump insiste en que existen suficientes pruebas y suficientes pruebas convincentes como para demostrar lo que él alega y lo que él manifiesta que podría haber sucedido un fraude electoral en diferentes estados en Estados Unidos que le dieron la victoria a Joe Biden. Y bueno, Donald Trump dice que esta vez tiene las pruebas necesarias y por supuesto que todos esperamos que así sea. Sin embargo, reitero, lo que pueda definir un juez de un estado no va a ser lo que vaya a definir un juez de otro estado. Su único camino es la Corte Suprema. Y para que pueda ser escuchada una audiencia ante la Corte Suprema tienen que pasarse muchos pasos y muchos plazos que por ahora, por efecto de la pandemia, también se han visto retrasados en su tiempo. Y eso da lugar a que una eventual audiencia de la Corte Suprema sea de aquí a mucho tiempo. Y eso no se puede dar el lujo, no se puede permitir Donald Trump porque el 20 de enero, a tan solo un poco menos de dos meses ya tendría que estar entregando el poder a manos de Joe Biden. Reitero, Joe Biden no es de nuestro agrado. Pero hay que darle un pequeño beneficio de la duda. Particularmente hay que ver qué es lo que hace y qué es lo que reacciona con respecto a la política migratoria, a la política contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua y especialmente a las sanciones que se han estado realizando en contra de la dictadura madurista que es lo que más nos interesa desde el punto de vista latinoamericano. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza. ¡Gracias!